Música Quiero relatar lo que a mi me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo de punto Encendí la luz cuando vi que era un lebro Eh, 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 ah, ah Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin nada me quedé Sálgame en la cabeza y de hablar de no Yo lo obedecí y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Y ese desmayó Ven, ven, ven a drogar su elote Pero ven, ven, ven a robarme a mi Pero ven, 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 ven a drogar su elote Pero ven y ven y ven a robarme a mi Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin nada me quedé Sálgame en la cabeza y de hablar de no Yo lo obedecí y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Y ese desmayó Ven, ven, ven ladrón solo ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mi Pero ven, 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 ven ladrón solo ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mi Ven, ven, ven ladrón solo ven Ay, pero ven y ven y ven y ven a robarme a mi Pero ven, 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 ven ladrón solo ven Ay, pero ven y ven y ven y ven a robarme a mi Muchas gracias, muy buenas noches Muy buenas noches, Mónica Santa Cruz, tu amiga de siempre Gracias